¡Hola amigos! Bienvenidos a Mad in Black. Tenemos un triángulo ABC. En el interior del triángulo ubicamos el punto P y desde los vértices trazamos sendos segmentos al punto P. Se formarán seis ángulos, θ1, θ2, θ3, α1, α2 y α3. El teorema de Seba trigonométrico establece que se cumple que seno de θ1 por seno de θ2 por seno de θ3 sobre seno de α1 por seno de α2 por seno de α3 es igual a 1. Veamos la demostración. El truco para demostrar este teorema está en trazar segmentos perpendiculares desde el punto P hasta los lados del triángulo. Con ello conseguimos triángulos rectángulos en los que se pueden aplicar las funciones trigonométricas. A estos segmentos los llamaremos h1, h2 y h3. Además, vamos a nombrar como A, B y C a los segmentos trazados previamente. Ahora vamos a aplicar la fusión seno a los ángulos θ obteniendo así que seno de θ1 es igual a h1 sobre A seno de θ2 es igual a h2 sobre B y seno de θ3 es igual a h3 sobre C Lo que vamos a hacer inmediatamente es multiplicar estas tres ecuaciones Ahora vamos a aplicar la función seno a los ángulos α obteniendo así que seno de α1 es igual a h3 sobre A seno de α2 es igual a h1 sobre B y seno de α3 es igual a h2 sobre C Como hicimos anteriormente también vamos a multiplicar estas tres relaciones Podemos ordenar los términos del lado derecho de ambas ecuaciones Y finalmente dividimos la ecuación superior para la inferior Observamos que se pueden simplificar todos los términos del lado derecho Y así hemos demostrado el teorema de Cheva trigonométrico ¿Te gusta más el Cebat geométrico o el trigonométrico? Déjame tu opinión en los comentarios No olvides suscribirte y darle a la campanita Sin nada más que decir se despide Mad in Black No olvides suscribirte y darle a la campanita